Panoju 29, condena en Chaco a la participación civil, 43 detenidos en Mendoza, el genocida Donda sale de la cárcel a visitar a su familia, Musasar sigue con domiciliaria, se elevó a juicio la causa ABO 4. Panoju, panorama federal semanal. Panoju 29, semana del 30 de septiembre al 4 de octubre. El primero de octubre se conoció en resistencia la sentencia con penas por debajo de lo pedido para el exfiscal Domingo Mazzoni y el exoficial Pablo Casco. Condenar a Roberto Domingo Mazzoni a la pena de 11 años de prisión. Condenar a César Pablo Casco a la pena de 11 años de prisión. Mendoza D2 Ya son 43 los genocidas detenidos por secuestros, homicidios y otros crímenes cometidos a más de 300 víctimas en el centro clandestino que funcionó en el Departamento de Informaciones Policiales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Megacausa Esma El genocida Adolfo Miguel Donda, condenado a perpetua, tiene el beneficio de salir de la cárcel para visitar a su familia, dado por los jueces Daniel Obligado y Adriana Pagliotti, quienes consideran que las relaciones del interno con su familia deberán ser facilitadas y estimuladas. Hago 4 Fue elevada a juicio la causa contra José Ahmed, Carlos Alberto Infantino, Hugo Luis Medina, Sergio Raúl Nazario, Miguel Pablo Lugo y Miguel Víctor Pepe, por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito de los centros clandestinos Atlético Banco y Olimpo. Todos tienen prisión preventiva, 4 de los 6 con el beneficio de la domiciliaria. Santiago del Estero El juez Federico Motambley rechazó revocar el beneficio de la domiciliaria del genocida, condenado a perpetua Antonio Musa Azar, solicitada al haber sido fotografiado en la puerta de su casa. El juez consideró que las fotos no pueden establecer día y hora, a pesar de constatar que sí se trata de Musa Azar. Panoju Siguieron las audiencias en Rosario, Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, San Martín y Olivos. Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Panoju, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar www.laimposible.org.ar